Hola, muy buenas noches. Ahora sí le damos la bienvenida a una noche más de Pulsaciones Positivas. Hoy desde Soda la Delicia, cien metros al oeste del Estadio Jorge Palmareño Solís. Hoy en mesa principal, invitados en de lujo. Y bueno, iniciamos dándole la bienvenida a todos ellos, a Diego Rodríguez, a Luis Ruiz y a Wilson Mora. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, milagro, compañeros de mesa. Un gusto saludarles y esperar que este programa sea bonito, sea agradable para todos y que pasemos una noche en compañía de estos dos personajes que nos van a hacer disfrutar mucho. Así es, Luisito, buenas noches. Muy buenas noches, de verdad, pues primero que darle gracias a Dios por esta oportunidad, de verdad, y súper felices por estar compartiendo con ustedes por acá y con ustedes también que nos están viendo en toda parte, ¿verdad? Así es, bueno, y también saludamos a Wilson Mora. Buenas noches, Wilson. Muy buenas noches tengan todos ustedes, espero que la pasen súper bien y en verdad que se diviertan un poquito con estos... Pues estos dos compañeros que están aquí a la par mía y en verdad que la pasemos súper tuanes. Bueno, así es, ya no necesitan presentación, ellos son muy pero muy conocidos y además también han sido parte del elenco de Radio Occidente Costa Rica, don Diego Rodríguez, en otros programas como Hablemos de Salud y demás. Bueno, y lo tenemos en mesa principal porque va a ayudarme a mí, por supuesto, ¿verdad? Ya lo estamos fogeando desde ahora para que tenga esa oportunidad de estar con nosotros en lo que es, ¿qué, vieguito? Presentador, ¿cierto? Totalmente una experiencia nueva para mí, como dice usted, en otros programas pues es diferente, llega uno muy formal apagando el teléfono y ahora llegamos y nos encontramos en una mesa pues muy divertida y como dije al inicio, esperamos que sea una noche muy agradable para todos y para mí pues primera experiencia, espero que sea la primera de muchas. Así es, bueno y también a Luis Ruiz, conocidísimo ya y por supuesto un talento excepcional y ahora ustedes van a conocer sobre él y así también seguimos nosotros amparando a nuestro buen amigo Wilson Mora también por su excelente talento. Ahora usted va a tener la oportunidad, por supuesto, de conocerlos y de compartir con ellos y además pueden inscribirnos y hacerles muchísimas preguntas. Pero antes de ir con todos ellos, voy agradeciéndole a las personas que están en este momento allí, haciendo sintonía de este programa. Bueno, Kendall Sancho que está por allí, de Graving Huerta, saludos a Wilson Mora de Graving y también Doña Marixa que desde ya se conectan a nuestra programación. Y bueno, Dieguito, preséntenos a Luis, cuéntenos. Bueno, qué responsabilidad presentar a Luis Ruiz. Así es. Milagro nos preguntaba al inicio que cuántos teníamos de conocernos, solamente 34 años nada más. Yo estaba muy, muy pequeñito cuando conocí a Luis, yo era un niño prácticamente y Luis llegó a la familia y ahí no pudimos sacarlo, se nos quedó ahí, ¿verdad? Luis es uno de los retagileros, por no decir el mejor, es uno de los mejores retagileros del país. Así es. Y esta noche, pues, nos vamos a gozar, nos vamos a disfrutar con sus ocurrencias y esperamos que sacarle el jugo de todo lo que él sabe hacer. Así es, Luisito. Bueno, ahí te están haciendo porras. ¿Qué dices? Sí, no, de todo eso que yo digo, Diego, seguro que debe ser cierto, ¿verdad? No, no, de ahí son muchos años de estar en esto y, pues, si hemos adquirido alguna experiencia y, este, entonces, pues, ahí vamos para adelante, ¿verdad? Como decimos popularmente. Entonces, tratamos de hacer reír a la gente, tratamos de absorber todo lo que podemos para hacer reír a la gente porque, realmente, un día sin reírse es un día perdido para mí. Así es, bueno, y es que hoy justamente vamos a tocar el tema del humor, de las buenas vibras y, por supuesto, también cómo podemos trasladar esa buena energía a ustedes que están allá en casita o desde donde quiera que estén, pero que están conectadísimos en este momento a la transmisión de pulsaciones positivas, por supuesto, a través de Radio Occidente. Y también, don Wilson Mora, que se ha hecho parte de la familia allá. Don Wilson, buenas noches. Muy buenas noches, sí, este, muy contento. Hoy sí, hoy sí tengo, le puedo decir un gran pique, ¿verdad? Un gran pique porque a la par de estar de, oiga, estos dos, es que, ¿qué le puedo decir? No hay palabras, ¿verdad? No, yo, yo no, a mí no me sume, a mí no me sume. Ah, es como estar a la par de un tucán y, oiga, y una águila negra, o sea, qué picada. Yo soy únicamente el chofer de él hoy. Ah, caray, ¿cómo el chofer? Sí. ¿Chófer designado? Está como Vicente Fernández, oiga, es el chofer. Soy el chofer resignado hoy, ¿no? El chofer resignado. Ah, bueno, resignado. Está bien, está bien. Bueno, pero hay una cosa también. Claro. A toda esa gente que está ahí, que está por ahí viéndonos en este momento, es que nos diga su nombre o su apellido, como quiera, o su apodo también. Claro. Y le hago una copla de una vez, así que nada más digan por ahí. Ustedes me pasan. Opale, bueno, eh, ustedes, qué interesante. Y es que lo más bonito de este programa es que podemos interactuar con las personas, ¿verdad? Que empiezan a escribirnos en este momento, o que siguen conectados a través de la transmisión de Radio Occidente. Bueno, el gran talento de estos muchachos hoy tenemos que aprovecharlo, así que ahí está el reto, ¿verdad? Ustedes les dicen el nombre o el apellido, y de una vez la copla. ¿A quién tenemos por ahí? Díganme un nombre, así, para ver cómo va, para ir practicando. Tenemos a Kendall Sancho, conectado. La copla que voy a decir que a usted le sirva de gancho, pásalo. A ver ahorita, a mi amigo Kendall Sancho. Mi amigo, ni lo conozco. Bueno, eh, qué bonito, ¿verdad? Y sobre todo el gran talento de estos muchachos que necesitamos exponer siempre a nivel Costa Rica, porque, bueno, son tan buenos, tan buenos en lo que hace que usted necesita aprovechar ese talento. Así que también, cuéntenles a ellos a través de qué número telefónico los pueden contactar. Claro que sí, oiga, es importantísimo. Sí, muy importante. Sí, mi número de teléfono es facilísimo, ochenta y ocho, diez, veintidós, once. Facilísimo. ¿Se lo aprendió? Así es. Repítalo, por favor. Para los que no se lo aprendieron, ¿sí? Bueno, los que lo aprendieron, no lo escuchen. Ochenta y ocho, diez, veintidós, once. Ahí está, facilísimo. Bueno, excelente. Y también, don Wilson Mora, don Wilson, ¿será que vino por ahí alguno de sus amigos? Tiena maligo que todos, ¿cuál quiere escuchar? Dígame. Bueno, sorprenda, me dijo don Rolfo. Bueno, oiga, me recaso, muy buena noche de parte de Porcio, el hombre más rico y sexy del planeta. Oiga, qué contento de estar hoy en este, parece que usted era muy corriente, ¿verdad? Solo cacho. Un chiste picón, picón, que se sara. Vea cómo se pone rojo. Por eso se me conoce como el porciónzón. Ay, qué. Porque soy bien malo. Ya nos cortan la transmisión. Porque es un chiste picón, picón, cuando lo es antiguo. Me dijo, oiga, ¿sabe qué me dijo? Sorpréndala, ya la sorprendí. Y qué importante para todos, porque en estas fechas que estamos cerca del Día del Niño, ¿verdad? Recordar la importancia de que todos nos sintamos como niños, ¿verdad? De volver al humor, de recuperar esa parte que en algunos momentos hemos perdido. Y qué bueno venir y reírnos un rato acá con todos ustedes. Por supuesto, y también escríbanos y díganos, ¿verdad? A través de nuestras plataformas digitales, ¿qué quiere usted escuchar de estos muchachos? Porque aquí les están ofreciendo coplas, les ofrecen personajes. Y bueno, así que tenemos que poder explotar, ¿verdad? Disculpe que la interrumpa, y así le respondo a él. Oiga, ¿cómo vamos a ser niños? ¿No está viendo qué piche él? Uy, ¿cómo crees que piquen por aquí, verdad? Hoy la mesa va a estar caliente, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero decirle, con todo el respeto, que esas palabras pasan por esto y salen por esto y otro, ¿verdad? No hay que hacer, o sea, hay que hacerse de oídos tontos, como le dice uno siempre, ¿verdad? Por cierto, no me ha dado la ofrenda, ¿verdad? Ya salió, ¿verdad? Ya salió estos muchachos. Bueno, Dieguito, cuéntenme usted algo. No, yo aquí hoy sí siento que me siento atado de manos. Ajá. Porque yo oigo los dos artistas a la par de mi aire, y yo qué voy a decir, ¿verdad? Pues no, yo vengo únicamente a disfrutar, a pasar un buen rato. Sí, sí. Yo, ¿ya le salió? ¿Qué más puede hacer uno en medio de esta gente tan grande? Disculpe que lo interrumpa, qué bien la estamos pasando. Pero tapate la jopa, papá, me estás encandilando. No, y lo que más me preocupa es que fui yo el que sugirí que lo invitaran. Imagínense, así nos vamos llevando, ¿verdad? No, y eso que es el representante. Ajá. Aquí va, para los que no logran ver detrás de cámaras, están todos muriéndose bastante, estando uno expuesto aquí a estos dos. Imagínense el momento vergonzoso que lo pueden hacer pasar. Yo estoy en el puro centro, aquí abajo de la luz. Usted me va a llevar en carro. ¿A qué hora será el último bus? Uy, 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 yo creo que le va a tocar irse a pie. Qué bueno, qué bueno. ¿Bueno? Sí, no, no, y es importante. Ojalá todas las personas que nos están viendo, logren disfrutar como lo estamos haciendo nosotros esta noche acá, porque es importante, lo dije antes, recuperar, volver a reírnos, volver a disfrutar de la vida que es tan corta, que es tan fugaz. Entonces, que en esta noche no se hable más. ¡Ey, juega, pero le están quedando el puerto! Se está apoyando, se está apoyando. Oiga, no metico. La van a churros de nosotros, ¿qué le pasa a ese padre? Está yendo una cosa, perdón, Aporcio, perdón, me tocó decirte, está yendo una cosa. Sí. A usted se lo debo decir con respeto y buena gana. Ajá. ¿Qué blusa más re bonita? ¡Pura lopa americana! ¡Puérdame la colección por vos! En serio, oiga, con la bala del frío al marido. Esto es original. Me sentí paño. Lo que pasa es que Milagro estaba contenta porque era la blusa que le regaló el marido por el día de la mamá. Ya sabe dónde la escogió. Que Rodolfo me lo diga, disculpe si usted me da. Él me lo acaba de contar que le costó cinco texas. ¡Ay, qué tremendo! Ve cómo son de chismosos estos hombres, ¿verdad? Bueno, y por supuesto, aquí disfrutando en mesa principal con estos muchachores y con este talento tan increíble de las personas que nos acompañan en esta noche. Y bueno, aprovecho también la oportunidad para contarles, uy, ¿ustedes les gusta la pizza? Sí, claro, por supuesto. ¡Sí! Somos lo que se ha regalado. Dijera, doña Mary, ¿verdad? O sea, dependiendo cuánto vale, le digo si me gusta. Bueno, más bien les voy a contar que en pizza y más, ustedes pueden disfrutar las mejores pizzas de Palmares, cincuenta metros al sur del Boulevard, acá en este cantón. Veinticuatro, cinco, tres, veintiocho, veintiocho es el número telefónico para que usted pueda aprovechar de los deliciosos sabores, porque son sabores exóticos, que nos ofrece nuestro buen amigo Max Solor, sano, chiquillos. Oye, qué buena memoria. Dijo el teléfono sin verlo en ninguna parte. Ah, bueno, por supuesto. Yo estaría con la libreta aquí, ya le voy a dar el número de teléfono. No, no, ¿sabes qué es? Ahora con Don Google todos los episodios. Aquí estamos conectados, eso es, eso es. No, 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 de verdad, invitarlos porque la pizza de Maxito es excelente. Y bueno, por supuesto que usted esté por allá y tenga la oportunidad de compartir de los deliciosos sabores de pizza y más. Bueno, véngase para Palmares, efectivamente usted puede venir y compartir de todo, todos, todos esos sabores, chiquillos. Sí, no, y acá en las Obras Delicias, pues, huele delicioso, realmente huele delicioso. Si usted pudiera percibir el olor que llega acá, se vendría a compartir con nosotros esta noche. Ah, pero es que ustedes no saben que en Obras Delicias los platillos, los platillos más bien son extra grandes, Wilson. Ah, eso, esa vara de pata de Chito, pues, mami, eso yo sí lo sé, mami. Aquí, mami, las empanadas, mami, son como así, mami. La compras es una empanada y da la vuelta, mami, hay que adorar en vos, mami. No, no, está hablando en serio, mami. No, no, pero oye, ¿y usted se le confundió ahí con Emeterio? Ah, no, ese, que, ese, mami, no, mami, ese, mami, no, mami. Ese, mami, no sé, ya, bien conmigo, mami. No. Ah, no, mami. Ay, no puede ser. Lo voy a decir una cosa muy esporática, ¿verdad? De parte del meterio, ¿verdad? Ahora que usted habla de Obras Retajilas y todo eso, yo le puedo decir bombas, él dice Retajilas, que la gente se conecten ahí, ¿verdad? Es que yo no sé muy eso, muy eso, estoy muy profetificado, ¿verdad? Es que la palabra es muy fina, ¿verdad? Entonces, se me enreda la lengua, ¿verdad? Entonces, que se ponga ahí, usted dice una Retajilas y yo digo una bomba, ¿verdad? ¿Qué le parece? Está bonito, claro que sí. ¿Quién dijo miedo? Un buen reto, un buen reto. De Soba a las Delicias, chiquillos. Sí, sí, es como una. Es más, dígame una bomba, una Retajilas, usted, de Soba a las, ¿cómo es? De Soba a las Delicias. Sí, sí. Aquí come todo el mundo y hasta mi prima Patricia, por supuesto, la mejor comida, aquí, en Soba a las Delicias. ¡Wow! Yo ya me la sabía, ya me la sabía. Esa yo me la sabía. Me la sacó de la mente que, ¿sabes qué? Estoy igual a ustedes. Sí, sí. Oye, es un horror rapa, a mí no me da bien la... No, sí, sí. Con solo ver, con solo ver, en Soba a las Delicias, yo me siento lleno de emoción. Y un piojón esa ocupa, ocupa doble tracciones. Lo que sí no es debatible es cuál va a ser la mente más brillante de la mesa. Ahora sí, ¿verdad? Sí, me cogí un poco de mayonesa. No, no, no. Se dice que se encontró cinco piojos un día de estos. Sí. Pero venían a patinar. Ay. No, es que saben, no habían dónde ganar. Estaban en la canción de tiempo de bar. Ajá. Estaban viendo, estaban muy ilusionados. Bueno, usted no se está viendo la bomba. Eso va a las delicias. Es que yo siempre que digo de bomba, las mujeres se ponen en brava conmigo. Bomba, las mujeres de hoy en día no saben, la van a batear. Pero después de las islas, no muerde, patea. Ay, ve. Está memosión de ahora sí. Ay, ya lo vamos a tener que sacar de aquí. Solo se va a tener que ir. ¿Viene acompañado o se va a ir solo? Su lititico, imagínese usted. Bueno, ay, no, vamos a ponerle un reto a Luis también. ¿Qué reto le ponemos, ah? Todas las personas que están conectadas en este momento pueden escribirnos y decir, ay, ¿cuál es la bomba que prefieren? Y además también, bueno, ¿qué copla? ¿Verdad, Luisito? O algún compañero o compañera que esté por ahí hoy, que nos diga y le echamos una bomba ahí para, del feliz cumpleaños y todo el asunto. Y si no, pues él tiene un repertorio bien grande, algunas retajilas que puede, podemos hacer uso de ese talento. Bueno, vamos a ponerle el reto entonces. Así es, Luisito. Una retajila, claro, con mucho gusto. Bueno, puede ser una improvisada, una memoria, no sé, como ustedes quieran. Porque, bueno, gracias a Dios, él, Dios, nos dio el talento de poder improvisar las retajilas. Ahí ya voy a comenzar a bajar un poquillo. Yo creo que yo fui la primera persona en Costa Rica que comenzó a improvisar las retajilas. La larga, esta retajila que hay. La retajila es infinita, o sea, entonces, por ahí, ustedes me dicen, ¿improvisamos una retajila o decimos una memoria? No hay problema, como ustedes quieran. Bueno, si me dejas coger, yo preferiría una de las que yo le conozco, esas largas. ¿Ah, bueno? De esas que dije que... ¿Y esa qué? Largas. Ay, Dios mío. Yo es que entendía otra cosa. Sí, sí, sí. Esa bien puede ser. Voy a decir, en mi verso, un montón de babosadas. Yo casi nunca converso para no decir lleguada. Solo pienso en carajadas que menos sucediendo. He venido padeciendo de toferina de flato y lo que pasó es en flato. Dirán, qué cosa más fea. Me apretó una ganda fea, casi me vuelco al revés. Si no es porque tengo suerte. Nací con cara de muerte y las patas con calambres. Casi siempre andaba muerto de hambre. Nunca aprendí ni a reír, ¿saben? Tengo mal dormir. Muerto, pellizco y pateo. Ronco, dicen que me veo atrachiendo los dientes. A veces estoy caliente y otras me pongo helado. Casi siempre estoy callado porque soy un gran baboso. Un día me sentí hermoso. Me fui a hablar de una mujer. Ella se puso a correr. Pues soy biscuitatareza. Tengo torcida. La gente está en todas las manos. Se perdió la memoria. Aquí les dejo una historia. Voy a decirle mi nombre. Si quieren conocer a este hombre, pregunte por Don Perfecto. ¿Por qué es lo más correcto? Uy, huevos, chicas. Vean, yo, ahora, ¿qué dice? Con sustancia, pecho, amarillo, no se lo envía nada. No sé de serio, porque la entrevista. Tiene muchas cosas, ¿verdad? No viene directamente. Yo me dijeron que es más bueno el tiempo, ¿verdad? Bueno. Claro que es más bueno. Queríamos prenderle la candela y le rezaba. Era muy raro. Diego, ¿qué tal si le ponemos un reto a ellos dos? Sí, ¿qué le parece? ¿Tiene alguna idea, Milagro, usted por ahí? Bueno, yo creo que deberían entrar en un pique ellos dos. ¿Qué le parece a usted? Ya, ya, aprovechémonos de eso. Yo puedo bailar como muy calma. ¿En la mesa? No, se ha zambado. Yo creo que el horario no lo permite, ¿verdad? No, todavía no. Ahorita, fuera de cámaras. Después de las once se hace eso. Aquí ya hubo una vez un evento así en la... Es dolcita. Ay, no puede ser. Yo y en cada uno. Que nunca me metieron en la... Había cosas con el maravilloso. O sea, los llevaron en una caja y nunca le abrieron la caja. Es que ya lo habían visto, ya lo habían visto. Mejor no le abramos la caja. Yo se lo debo decir, con respeto y poco ruido. El real le mandó la camisa y le dieron el chileo incluido. Yo creo que si más de uno se va a tener que ir a pie esta noche. Bueno, hay alguien detrás de cámaras que se está riendo mucho, ¿verdad? No sé si lo pueden escuchar, pero también debería decirle algo a Rodolfo que está detrás de cámaras. A don Rodolfo le digo y que no se me hagan zanbrotes. Lo que hace es pelar los dientes. Seguro no tiene con qué comienzo en el hotel. Después que le suban la foto para que le entiendan. Qué bueno, qué bueno. Terrible esta mesa. Yo voy a decir una cosa porque somos buena gente. Déjenme ese tanto. Cuidado con un accidente. Ay, no. Ay, qué muchachos estos. Bueno, hoy están terribles aquí en la mesa principal. No hay nadie por ahí que manden a ver qué pasó. Ahí está Carlito Chacón conectado, Luis Ángel Carazo, Doña Marixa, Kendall Sancho y también Don Andy. Un saludo muy especial para él allá desde casita, muchachos. Bueno, todavía seguimos por acá invitándoles para que ustedes nos pidan algunas coplas y también bombas y demás y que nos soliciten los personajes porque estos muchachones hoy hay que disfrutarlos. Y como dice Diego, ¿hay qué? Tenemos que ser como niños. Ah, bueno, hay que ser como niños. Sí, para que el domingo nos den un regalo. Ay, qué lindo. Sí. A mí me gustaría ahora que mencionamos el día de niño. Estuve en el parque de San Ramón un día de estos con los nietos y estaba pintando las caritas, ¿verdad? Ay, qué lindo. Y decía yo, ¿por qué los adultos no hacemos algo así? ¿Por qué no vamos a un lugar de estos y que nos pinten la carita? A mí me hizo gracia porque cuando le dije a uno de los nietos, me pintó la carita y me dijo, no, Tito, me da vergüenza. Y no quería andar conmigo con la cara pintada, pero yo quería pintármela. Yo le debo decir una cosa porque soy buena criatura, pero usted con semejante cara ocupa antarra de pintura. Ay, perdón. Conferme la espalda que me quedé chabado. Si alguien sabe, tenemos uno de algún taxista que se lo pase a Luis porque de aquí para allá va a tener... No, oiga, oiga, no me pida, pida el de la Cruz Roja. Si acá se ve un poco de violeta, todo es violeta. Ay, qué ingratos esos, muchachos. Bueno, hoy están terribles, pero se trata de eso, de hacer reír a las personas que están también detrás de nuestras plataformas, muchachos. Si verás que un día estos, en una presentación allá de Coplas, a mí me encanta que la gente participe, que interactúe, o sea, y tú le digas a la gente, bueno, alguien que se sepa la copla, una bomba, que me la diga. Y se paró un chiquito por allá y dice, bomba, ayer pasé por tu casa, me tiraste un disco rayado. Y si no me quito el tiro, 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 si no... Está bien. Se vale, se vale. Se vale. Entonces, lo que podemos hacer es invitar al niño al próximo programa. Oiga, señora, de parte de Chirillacán, no entendí nada. Ay, qué feo. Chirillita, bueno, lo más importante... Le voy a decir algo, siempre me ha gustado el personaje de Chirill, hasta hoy. Ay, ya, ya, y ve. No sé, aquí hay que decir algo. Usted se puede ir a la cárcel, ¿verdad? Por los chiquitos. Usted no puede maltratar a los niños porque los niños nunca hicimos malas palabras, nunca hicimos nada de eso, ¿verdad? Sí, no, no, por supuesto. Me gusta yo que nunca hicimos malas palabras. ¿Por qué se ríen? Usted sabe lo que está en sala partos y que le diga, doctor, este es un niño, uno. Es un trauma terrible que le diga a un niño como este. No, es más, el castigo este año de Navidad va a ser que estén a un vestir de Santa Cruz. Ajá. Y lo único que le falta es la barba y el pelo. Perdón, señor, perdón. Esa risa de parte de Milagros la sentí muy sincera. Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Me tiene escutido la espalda toda su parte. Por allí está también. Oye, ¿por qué el señor se ríe tanto? ¿En la maturca? Sí, en la maturca. Sí, en la maturca. Bueno, ahí está Luis, vea, pendiente de lo que ocurre porque ya va a empezar a disparar real. Sí, ponle atención y después saca provecho. Sí. Pía el agua para el señor de la cámara. Está muy rojo yo. No, no, es verdad que uno que anda en esta cuestión de tratar de hacer reír a la gente. Sí, eso es nuestro lema, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Pero por ahí me dijeron de que contáramos algunas anécdotas. Claro. Y posiblemente a usted le ha pasado, ya vamos a la parte serie, el asunto. Aunque no cuesta tanto. No, pero a veces uno llega a una presentación, a un show y uno lleva alguna pena por dentro. O sea, a veces uno llega con alguna situación muy especial. Por ejemplo, bueno, Diego, ¿sabe de lo que voy a hablar? Conoce muy bien del asunto. Yo recuerdo que un día estaba yo en una, ya a punto de comenzar la presentación, mi show, y me llamó mi esposa muy triste, llorando, porque su mamá se le iba, o sea, estaba a punto de morir, se estaba agonizando, ¿verdad? Y entonces eso es lo que la gente no comprende, no sabe a veces. A veces cree que uno siempre está muerto de la risa, que uno siempre está con una risa por dentro y todo el asunto. Pero a veces uno va a una presentación y va con esa tristeza, con esa pena. Bueno, yo terminé ese show, la gente riéndose y todo el asunto, y yo cogí el teléfono y llamé a mi esposa. Entonces le voy a ir para la casa y, qué sé yo, unos 10 minutos me llamó ya llorando que se había muerto mi suena. Entonces, son cosas que a uno le pasan, pero uno siempre trata de hacer reír a la gente. Quizás a usted le haya pasado alguna situación así parecida, me imagino. Sí, a mí, bueno, ahora que esté tocando este tema tan importante, bueno, en mi casa un día estaba ensayando, cantando ahí un poquito de lo que Dios me ha dado, los dones y talentos, y estaba ensayando con la música de León. Estaba muy contento, llegó una amiga, saludó y yo la saludé. La vi con un gesto como muy triste, no tuvo el valor suficiente, o sea, hicime algo en ese momento. Mi papá había sido internado aquí en el Hospital de Saludón, y este, se fue. Al ratito llegó un sobrino mío y quiso hicime algo, no tuvo el valor, hasta que llegó una muchacha. Él me dijo, qué lindo suena ese equipo. Le digo, sí, claro, tiene más volumen, le echan más volumen. Y me dice, ¿y cómo canta bien? Le digo, claro. No, y vea esta canción, y me dice, paga en un momento. Le digo, ¿por qué lo voy a apagar? Apaga en un momento. ¿Pero por qué? Tengo algo que chile. Y yo sentí en el corazón que se me quebrantaba. Entonces, apagué el equipo y le dije, ¿qué pasa? Va a acabar, apagando. Eso es algo muy duro para uno, porque después de esas palabras, son lágrimas. Lo que derrama uno. Y el otro día me tocaba un evento. Y en ese evento, que fue en San Isidro y San Ramón, estaba cantando esas canciones que ensayé. Y un momento, me salía el guión, como dicen, y me bajaron las lágrimas. Porque canté una canción de León, que se llama, Tú me enseñaste a besar. Muy buena. Nunca podré olvidarte, dice. Entonces, recordé todos esos momentos maravillosos con mi papá, que en paz descanse. Y como dice este hombre, es cierto, mi amigo, hay que superar eso. Son las pruebas que hay que superar. Sí, por supuesto. Y sacar fuerzas. Y la gente me aplaudía, amigo. ¿Cómo canta el corazón? Pero ellos no sabían que yo estaba llorando porque la muerte de mi padre hacía un día. Claro, son anécdotas que ellos tienen que, como decía Luis, la gente desconoce. Yo admiro grandemente a la gente que hace reír a los adultos. Porque hacer reír a los niños es fácil. Pero hacer reír a los adultos cuesta. Y bueno, hoy aquí en la mesa, pues ha sido más fácil, ¿verdad? Pero lo más difícil, lo más difícil, bueno, hacer reír a los niños es relativamente fácil. Hacer reír a los adultos es muy duro. Pero hacer reír a los adultos es más duro. Es lo más duro. Oiga, que a mí me ha gustado que le diga la huella mía. Hacer sonríe a la suena. Está más duro. Me da como sonríe. Mira qué cosa más triste. Bueno, y ustedes como comediantes, una pregunta. ¿Por qué hay tantos chistes de suegras y no hay tantos de suegros? Ah, qué interesante, claro. Qué picante que estás hablando. No, lo voy a decir que conteste usted porque me... Yo no... Cuando me llame, tía. Yo me lavé en los barcos. Ahí está la pregunta. ¿Por qué hay más chistes de suegros que de suegros? No, de suegros no hay. De no, yo le expliqué. O sea, me dejó feo para... Digo yo, ¿por qué es? A ver. Oiga. El suegros sale con uno y se toma la birra. La suegros nunca sale con usted jamás. Téngala por seguro que jamás. El suegros le tapa. La suegros nunca le va a tapar. Le tapa más bien. También le tapa con la sartén. Para tapar la pregunta, para tapar la pregunta. También hay anécdotas bonitas, interesantes vacilonas que le han pasado a uno. Claro. Yo, por ejemplo, a mí me encanta ser muy puntual en mis presentaciones. Yo trato de llegar siempre una hora antes, por lo menos, a tu presentación. Claro. Y yo trato de dejar todo mi vestuario listo del día anterior. Todo, todo listo. Todo, todo. Tenía la presentación en Cartago. Yo soy de San Ramón. Tenía la presentación en Cartago el otro día. Todo listo. Todo, todo. Mis sombreros, los zapatos. Todo, todo listo. Ok, perfecto. Y nos fuimos para allá, para Cartago. Y llegamos allá. Ok, ya media hora, ya voy a alistarme, a ponerme más guapo de lo que soy. Hijo de poña, eh. Con razón le gusta llegar temprano, es que es mucho trabajo. No, de verdad, este, llego y ya me pongo el sombrero, mi camisa y todo. Cuando voy viendo, ¿acaso voy a llevar los zapatos? Digo, ¿qué tortón? Y yo, imagínese. Pero tome en cuenta esto. Dice, dejé preparado todo, sombrero y zapatos. Todo, 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 todo. Qué belleza de animal. Y de dos cosas se le olvidaban los zapatos. No, imagínese, en serio. Llegué allá y fue puchisco, andaba viviéndose ahí. Y yo, con mi chaine de trabajar. Y en tenis. Y yo no podía. ¿Qué tuve que hacer? Salir por la puerta más fácil. Entonces, hice la presentación sin zapatos. Daisy. A pata pelada, mentirese. Entonces, fue parte de la improvisación. Pero sí, hay cosas muy bonitas que le pasan a uno en esto. Que tiene que solucionar en el momento. A mí me ha pasado, por decir algo, mi hermano. A mí me ha pasado algo así. Tal vez he llevado a mi ya de maya. Con todo el repertorio de la música. Como uno la canta con ese letrado, con la pista como es. Y la cómputo no lo ha agarrado. Y yo tengo que jugar con el karaoke que tiene el muchacho. Tal vez otro ritmo. Son cosas que uno tiene que acoplar, como dicen, ¿verdad? Y es muy difícil, es muy difícil. Como dicen, hay que salir por la puerta grande, eso sí. Bueno, yo eso sí nunca he tenido problemas en eso. Porque yo siempre canto al ritmo que me pongan. Ah, carajo. Lo desafiamos entonces. Exactamente. No tengo problema. Ese es el reto suyo. Ya, le tocó. Acabo. Ahora le toca cantar. No tengo problema. Se montó la cuerda floja. O el ritmo, no importa. Yo por lo general, que todas las cantan igual. Que todas las cantan igual, correctamente. O sea, tiene voz de bajo. Y saben que lo más interesante también, el cariño de la gente. Eso es la parte más linda, por supuesto, también que tenemos que rescatar. Y en esta noche, precisamente, nos manifiesta a doña María Ramírez, que es muy divertido el programa. Don Rolando Elizondo dice, saludos desde New Jersey. La pasamos muy bien con ustedes. Bueno, yo quiero un saludo muy especial a doña María Ramírez. Ay, qué. Sí, sí. I love you, I love you, doña María. Espero que sea la misma, porque capaz que eso es otro, entonces yo soy el que voy a dormir afuera, ¿verdad? ¿Cómo es el de la New Jersey? ¿Cómo es el de la suerte? No, Rolando Elizondo. Ok, está bien, pura vida, está bien. Aquí decimos usted, y por allá dicen tú. ¿Cómo se llama el señor? Rolando Elizondo. Ah, la puña, espérate. Rolando, ok, ¿qué sabe? Rolando, que está en Estados Unidos. Sí. Ok, vamos a decirle de nuevo. Aquí decimos pura vida, y por allá dicen tú, para saludar a Rolando, yo le digo, how are you? Oye, no, si no está tonto, hombre, algo. La pinta a la que no le ayuda. No, si es cierto, se me tiene nervioso. Y también tenemos por allí conectadito a Jonathan Pineda, que dice, Dios los bendiga grandemente, mis amigos. Qué bonito, ¿verdad? Por supuesto, usted también puede compartir la transmisión y seguir trasladando toda esta información tan divertida a todos sus amigos, amigas, familiares y demás. Pero también aprovecho la oportunidad para decirles que ya casi inician las fiestas de Palmares, las fiestas patronales de este queridísimo cantón, del 13 al 24 de septiembre. Así que usted puede estar pendiente de toda la información que en Radio Occidente Costa Rica le podemos brindar acerca de estos eventos tan especiales, porque, bueno, se vienen muchísimas actividades. Y, bueno, también aprovecha la oportunidad para ir a unos comerciales y ya regresamos. Pervertiría en la recta, estamos ubicados diagonal al Banco Nacional de Palmares. Contamos con una amplia gama de materiales para su construcción, remodelación o ampliación. Desde herramientas, ribería, pinturas, materiales para obra gris, material eléctrico, accesorios para mueblería y todo en tornillos. Tenemos el mejor equipo de trabajo que le dará asesoría en sus compras. Traiga su cotización y le mejoramos el precio. Por estas razones, somos su mejor opción. Ahora le brindamos servicio de transporte para zona occidente. Visítenos de lunes a viernes de 7 a 6, jornada continua, sábados de 7 a 12 en mediodía. Contáctenos al número telefónico 2452-2964. Visítenos de lunes a viernes de 7 a 12 en mediodía. Fumigadora 506 Fumigamos con productos sin olor y no tóxicos. Controlamos las plagas hasta por 6 meses. Según la necesidad del cliente, trabajamos superficies internas y externas. Contáctenos al 8433-8249. Garantizamos la satisfacción del cliente. Fumigadora 506 Fumigadora 506 Bueno, regresamos de nuestra pausa comercial. Aquí seguimos, pues, muy divertidos, por supuesto, hoy con estos invitados tan especiales. Pero antes de ir con ellos nuevamente, les comento que con Campo Santo, la piedad, usted tiene un servicio de funeraria y crematorio. Un lugar que le brinda paz, seguridad y en esos momentos difíciles, como lo es la despedida de un ser querido, usted puede contactarlos al 47007800. Bueno, también le decimos por acá que tenemos el Cafecito Palma, un producto 100% palmareño, un producto de Copa Palmares y que además es un producto con altos estándares de calidad. Y usted puede contactarlos a ellos al 8819-1818. Pero voy con Luis Ruiz, que me dice que a él le encanta el café, Luis, ¿es cierto? A mí el Cafecito Palma me encanta, no importa que sea fuertecito o ralito, como sea, pero el café y el cafecito me encanta, pero pasadito de pan. Pasadito de pan, ah, bueno, eh. No importa que sea pan casero. No, no importa que sea pan casero, no importa. Piquillos, vea, también tenemos por aquí saluditos para Emilio Elizondo y don Edwin Rodolfo Navarrete, dice buenas noches aquí a través de Radio Occidente Costa Rica, saludos, milagro y demás invitados. Muchísimas gracias. Qué bien la estamos pasando, aquí estamos a cachete, claro, saludando ahorita a mi amigo Navarrete. Ah, ve. También don Willy Solorza, lo que dice, muy buenas noches, así que un abrazo muy especial para usted que siempre está conectadísimo a las transmisiones de Radio Occidente Costa Rica. Y también por allí, don Emilio que nos hace unos ojillos así, ¿verdad? Como que él está ahí conectado. Y, bueno, una cosita yo quería preguntarles. De esas experiencias que ustedes han vivido, ¿alguna experiencia vergonzosa en alguna presentación? Bueno, por ejemplo. A ver si que ustedes dijeran, qué vergüenza lo que me sucedió. No, 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 pero que se pueda contar estas horas. No, 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 pero que se pueda contar estas horas. Ah, bueno, estas horas, sí. Oiga, yo tenía un evento, me tenía que vestir de yo mismo, del cachetón. Ay, no. Y me agarro mal de panza. Y ya tocaba la hora de la presentación, o sea, más bien estaba atrasado. Me meto al servicio rapidísimo. Hago la vara. Descargo libremente, salgo relajado. Oiga, pero no es que se me olvidó como haber papel higiénico y se me cago guindando aquí. Todo el mundo se ríe en el show. Dice, ayo, qué buenazo, pegué el éxito. No me había visto que me cago una tira guindando papel higiénico en la bolsa. No, ya, es real. Es más, me da la cara, me va a ver huelga. Les voy a contar una anécdota antes de que Luis vaya a la anécdota de él. Hace mucho tiempo yo practicaba algo de comedia, ¿verdad? Y teníamos un show, yo con otro compañero. Y él salía, contaba unos chistes, y yo entraba 10 minutos después y contaba otros chistes. En una presentación que hicimos, él salió, yo conté el tiempo, entré y empecé a contar los chistes. Y nadie se reía. Y eran chistes buenos y nadie se reía. Y él me hacía señas, así que no. Y yo le decía, ¿qué pasó? Me dice, es que se olvidaron los míos y conté los suyos. Está muy bueno. O sea, se cagó de usted. Está como el papel higiénico. Qué más rico. Está muy bueno. Está como un discurso repitiendo todo. Sí, pues eso no se reía. Esa fue una vergüenza terrible. Qué bañazo, ¿verdad? Yo contando los míos y los chistes que ya había hablado. Ahora pregúnteme a este, a ver si es cierto, si alguna vez. Bueno. Espírense, espírense. Tal vez así como vergüenza no, sino que fue, me pasó. Por cierto, aquí, le voy a decir así. Claro. Aquí en Palmares, amigos. Me contrataron para un día que había una fiesta de una generación del colegio. Ok, yo llegué perfecto y veo el ambiente. Está bonito el ambiente. Pero resulta que cuando llegué como una hora antes, como siempre, y cuando ya me tocaba a mí, ya la gente estaba medio faroleados. Y qué va, yo llegué y entré y comencé con el show, con la presentación mía. Y nadie me daba pelota. O sea, toda la gente, los compañeros que estaban ahí, ellos estaban hablando entre ellos. Y te acordás de aquella chiquilla que era la profesora aquella y el profesor aquel. Y del examen tal. O sea, todo el mundo estaba en lo de ellos. Y yo llegué y comencé con tal vez 15 minutos. Sinceramente nadie me dio pelota. Entonces yo hablé con la persona que me había contratado y le dije, mira, sinceramente seguir aquí no tiene sentido. Sí. No tiene sentido. No era el momento para presentarme yo. Sumamente difícil. A mí me bajaron los chorros de sudor. Tratar de meter a la gente en mi show. No se pudo. Tal vez no fue. Creo que sí vergonzoso. Pero es un momento frustrante y muy difícil la situación. Y frustración, ahora que menciona Luis eso, y ahora que se acercan las fechas patias. Hace algunos años, yo presentando un show que teníamos, un 14 de septiembre, en una escuela. ¿Verdad? Y en medio del show dieron a 6 de la tarde. Ah, sí. Y la directora llegó en medio del show y me paró y dice, un momento, un momento. Y estábamos en la presentación y dice, es hora de cantar el himno. Y me dice, y como usted está aquí, tome el micrófono, cántelo usted. Y yo disfrazado, estoy en conveniente a cantar el himno nacional. Fue terrible, terrible esa disfrazación. Una pregunta, usted estaba disfrazado de Barney o que era. Vamos a lo corto. No, no. Oye, chiquillo. En serio, ahora que este se está volando desde el Real Madrid, ¿verdad? Y yo me quedo viendo que ellos también son como el 10, ¿verdad? Usted es el 1 y aquel es el 0. ¡Oh, qué lindo! Ya sabemos a quién no vamos a invitar más. Vamos a un corte, ya. Se vuelve a la presentación en el programa. No, no, pero es una cosa importantísima. Dígala, a ver. Lo debo de recordar. Usted habló de los festejos hace un poquito rato. Sí. Síganlo hablando aquí. Tal vez nos hagan un contrato. Claro. Si nos sale un contrato o si no, algún zapato o el brazo. Bueno, seguimos también enviando saluditos. Dice por acá Don Edwin Rodolfo Navarrete. Saludos a mi madre. Qué cumpleaños el próximo 10 de septiembre. Ay, qué linda. Pues muchas bendiciones y abrazos desde ya, desde Radio Occidente Costa Rica. Dice saludos. Qué bien. Qué buen elenco. Me alegra verlos en pulsaciones positivas. Dice Don Edwin Navarrete. Ah, gracias a ti, Edwin, un puesto. Y Don Edwin, que nos diga el nombre de su mamá para hacerle la copa a la cumpleañera. Por supuesto, que nos diga ahí un toquecito. La mamá de... Es que a mí... Yo no me recuerdo, ¿verdad? Pero ahorita lo dice. Yo soy muy amigo de ellos. Es que... Edwin, tenga cuidado con sus amistades. Cuidado con la mala jubilidad. Cuidado con esa reputación, porque de nosotros es muy buena. Entonces, tampoco es ese gordito, ¿verdad? Que no es que no sea... Me está echando a la perdición. Alguien va a salir aquí fumigado como cuando se fumiga con fumigadora 506, chiquillos. Que no queda absolutamente nada. Se eliminan todas las plagas, ¿verdad? Eso se da como amenaza. No, yo digo que es un zapato que está oliendo. Bueno, más bien, aprovecho para contarles que con fumigadora 506 se fumiga con productos sin olor y no tóxicos. Además, tiene también toda la representación del Estadio Ricardo Zapriza y también del Liga Deportiva La Juelense, porque ellos trabajan por allá. Y usted puede contactar a Don Adrián Chacón al 8433-8249. Y, bueno, lo más importante también es que usted, mire, ahorra, porque tiene una duración en sus productos de hasta seis meses, chiquillos. ¿Ustedes han tenido alguna situación con plagas? Yo sí, una vez, yo sí, una vez. Yo hasta hoy. Yo nada más hoy. No, no, yo quería decir una vez que... Yo hasta este momento. Viera que yo recién juntado, formigué la casa para que las aves no llegaran, ¿verdad? Y hubo seis meses funcionando. Ajá. A la que no le funcionó fue a ella. Sí, no, después fue a ella de cuero. Llegó usted. No, eso sí, eso es cierto. Ay, Dios mío. ¿Verdad que es cierto, mi amor? Que ella me dijo que yo era una plaga, compañera. Y de qué plaga se fue a morrar. Don Luis, dice por acá Don Edwin Rodolfo Navarrete que se llama Doña Alicia Navarrete Angulo. Qué manera, dígale, a ver. Quiero mandarle una copla, como si fuera caricia, para la guapa compañera, por supuesto, a Doña Alicia. ¡Oh, güey! Qué genial. Mira Navarrete, méntale un semillazo, porque le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. Eso no es una copla, es un error, ¿verdad? No soy carbonero. Mira Navarrete, es grandísimo. Y usa un sombrero, casi, ¿verdad? Qué invento. Y es encarado con una mano para mí a cuatro topeñas. Yo no miento, yo soy una persona muy débil. Sí es cierto, sí es cierto. ¿Ya que es cierto? Sí es cierto. Imaginen que para un abuelo hincha agarra una bolsa de esa, de Beibol y hace así. Es un metro de la gente, ¿verdad? ¿Ves que cuando se desmaya tiene que desmayarse por partes? En partículas. Por eso un día yo lo recité, porque yo estaba en una escalera ría, ¿verdad? No se ha ido tan mal. Dice que iba a conseguir un brete para venderle chicles a los aviones. Ahora, Don Abarrete, vea, cualquier cosa, el representante de ese carajo es el gordito. ¿Verdad? Para que se roguen y como que ahora le doy el número. Vea, dice Don Abarrete, Luisito, lo estábamos pidiendo. Lo está haciendo porras. Ah, no, vea, y muchísimas gracias a Don Edwin. Ya en la parte serie, vea, cuando yo hablo serio, es diferente. Dice Don Edwin, dice Don Edwin. No, no, de verdad, agradecerle mucho a la gente. Por ahí nos han estado diciendo, sí, que les gusta mucho lo que uno hace. Entonces, realmente es de agradecer, porque cuando uno se presenta en algún lugar, la gente no está obligada a aplaudirle. Y menos a apoyarlo y menos a reírse por lo que uno hace. Entonces, si le hace de corazón, realmente, pues, hay que agradecérselo. Y lógicamente, así de verdad, con toda la sinceridad. A veces parece una frase muy trillada que la ha agarrado la gente así como de una muletilla, como de un vacilón. Pero, realmente, la honra y la gloria siempre para Dios. Porque Dios solamente es quien me da la oportunidad de poder hablar, de poder coordinar las ideas, aunque a veces no las coordino. No, pero, verdad, tratar de tomar las ideas, de jugar con el ambiente, con lo que está viendo uno al frente de ese público, que siempre está con uno. Y, realmente, uno se ve a ese público. Entonces, de verdad, las palabras de apoyo de ustedes, ese aplauso, la sonrisa, es sumamente valioso para nosotros. Ay, don Edwin, don Edwin, ahora don Edwin está ya muy cómico. Que se deje venir. ¿Verdad que sí? Que se venga aquí, le ponemos una silla, sacamos a alguno de camisa blanca desde la mesa. Yo estoy muy serio, a mí no, yo estoy muy serio. No, voy a sacar de la cámara. Ya voy a sacar de la cámara. ¿Cómo va a quitar a aquelas muchachas en un escurro? Dios, Dios, ¿cómo no puede ser ahí? No, y tal vez sugerirle a Edwin que hablemos de salud, que es el programa de Edwin, ¿verdad? Sí. Que parte de la salud es reírse. Tal vez puede invitar a alguno de ellos. Ese tema que tocaste me parece muy, muy cierto. Algunos están enfermos y otros tienen cara de muerto. Pero no vuelvan en el camarujo, porque yo te voy a traerle una cosa. Y no se caiga en la grabación, porque la cámara está muerta de corazón. Y lo peor es que como ese es mío, no se le puede poner el pim. No podemos hacer corte comercial ni nada. Por eso tenemos más saluditos a estos muchachos. Yo hoy estoy aquí, bueno, muerta de la risa, como siempre. Pero es que, ay, estos muchachos hacen, ¿verdad? Que uno se ríe y se ríe y no deje de hacerlo. Ediverto Quiroz dice saludos a Luis Ruiz y todo el personal de Radio Occidente. Muchísimas gracias por estar en sintonía y, por supuesto, le enviamos siempre un abrazo muy especial a todas las personas que se conectan a las transmisiones, pulsaciones positivas, hablemos de salud, deportes, fusión deportiva y demás, programación también a las transmisiones futbolísticas que nosotros... Voy a decirle una copla, o tal vez le diga dos. De aquí le mando un saludo a mi buen amigo Heriberto Quiroz. ¡Ve, excelente! Y don Andy Esquivel Solano, que también está conectadísimo a la transmisión. Así que un abrazo muy especial. Don Andy Esquivel, que está por allí. Me gusta tomar café. Ojalá con buen tostel y para aprovechar también a mi amigo Andy Esquivel. ¿Y qué más, qué más? Bueno, ahí está, vamos a ver, es que está por aquí. Está don Álvaro Gómez. Yo me siento muy contento, estoy lleno de alegría. La hija está pujando con el teléfono, se la come la tecnología. No, y a mí me entró una preocupación. Tiene el teléfono mío. Sí, es cierto. Es que el teléfono ella se la pongo. Ese problema es muy serio, espero que lo resuelva. Ojalá que te venemos y que el teléfono se lo devuelva. Te lo pedimos, señor. Bueno, ¿por qué será que le preocupa, verdad? Es por ese mensaje que llegó esa mujer de ahí. Usted pregunta que le preocupa y el hombro se quedó callado. No se preocupe ese chuncho, me parece paqueteado. Ay, eso debe ser. Vea, dice don Jesús Martínez. Más bien, saludos desde... Indiana. ¿Desde dónde? Me dice a mí con el teléfono. No, no, el teléfono yo de aquí. No, el teléfono. No, el teléfono. Con costo la veo. Bueno, ahí hay tremendo. El hombre del planeta, saludos para él. Yo saludo a todo el mundo y me siento aquí en este bajo. Oiga, saludemos también a ese amigo carajo. ¿Cómo es el teléfono? Le asustaste apenas y viste que el teléfono era una eno, ¿verdad? Cuando vuelve, le dije nada, ve. Se la come la tecnología, ve, ve. Le está temblando una mano. Para hacerle cuartos a presa. Este teléfono de Diego no sirve. No, es que tiene clave, tiene clave. Ve, ve. Ahí no se meta porque son mensajes de mujer. No, si mi esposa está viendo el programa. Debe ser ella, debe ser ella. Le cuento. Le va a copar un bombo. Le va a copar un bombo. Dice por acá, Diego Rodríguez, mi amor. Un saludo. Oiga, no diga quién por aquello. Su mensaje se ha equivocado. Por favor, no escriba más. Ese mensaje se va a terminar. Ese mensaje a los cuales. Y al hombre le tomó un susto. Claro, ya sabemos quién es la única que tiene mal gusto. Yo espero que Diego se pueda defender, Diego. No, en este momento no sé qué. Me siento anonadado. No sé qué significa, pero sí me siento. No se preocupe, chiquillo. Es que su señora quería pegarle al gordo. Y ya se agarró de usted. Le fue mejor que con el acumulado. Sí, 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 sí. Porque voy a hacer... Sí, 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 sí. Anda, sí, 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 sí. Usted está como en la Whiteson, ¿verdad? Esa es muy antica. ¿Qué se fue así? Hace marcas, carajo. Ah, y ahora le vamos a cobrar la multa. Es caro. ¿Verdad? Claro que sí. Qué belleza de animar. Ya se encontró el carajo ese que estaba mandando. Yo no sé desde a dónde. Sí, mira, me quedó el teléfono a la mitad. Yo no sé qué le pasó. Ya se chochó este chunchito. Es que es de alta tecnología, entonces no cualquier mano lo ve. Sí, dígame. Sí, ¿algún ahí con pizza y más? Ay, claro que sí, por supuesto. Claro que sí. La que le voy a decir, por supuesto, nunca está de más. Aquí estamos pulseando que nada más de una piquita, por supuesto, ahí de... ¿Pizza qué? Eso, exactamente. Claro, y vamos. Vamos a medias. Con esta copla vamos a medias. Dios, excelente. Que sea trifásico. Bueno, y yo aprovecho también. Una pizza trifásica. Sí, trifásica, oye, casi pasa todo. Vea, muchachos, lo que tengo aquí. Ay, vea. Qué bonita está esa bolsa. Y así se lo digo a usted. Claro que está muy bonita. Parece que va a coger café. Son las bolsas ecológicas de Copa y Palmares. Sí, sí. Vean ustedes. Bueno, es que ahora con Copa y Palmares usted puede dejar una huella en el planeta. Facilísimo, usted lleva su bolsita y le dice al cajero o a la cajera que le guarde todas sus compras en ellas. Y ya queda participando en órdenes de compra por 20 mil colones todos los meses. Vean qué fácil. Y además puede dejar la huella en el planeta. Eso es muy, muy importante. Mi esposa me dijo, vaya tu llama, pero me traes cinco bolsitos de esas. No, bueno. Y les cuento que ya son cuatro mil quinientas bolsas de estas que andan en la calle y que además están haciendo esa buena función en el planeta, chiquillos. Ahora que se dice, dejando la huella en el planeta, ¿verdad? Yo antes, yo era una persona que andaba sacrificando muchos animales, mataba muchos tepescuintes y todo eso, ¿verdad? Y los audios y todo eso. Todos esos animales, ¿verdad? Pero ahora yo estoy también reciclando, estoy sembrando tepescuintes y cosuco y todo eso. No, no, ¿por qué hacer ruido usted? En serio, estoy sembrando, vea, un día estoy sembrado unas semillas de cosuco, ¿verdad? Usted con esa cara siente el pánico nada más, hermano. Esta sí te gusta burlarse, ¿verdad? ¿Vio? Esa verdad es muy lindo. ¿Vio? Hasta mi boca se me cayó ya. Yo se lo hago decir, disculpe que sea tan vina, pero hasta el día de hoy, una bolsa que camina. Dios. No caminó, ya se le ha hecho tres bolsas. Es que dijo que había no sé cuántas bolsas caminando. Ay, vean. Ahí se da una cuenta. Bueno, pero sí. Bueno, y caminando porque la llevo. Me fue asustado, me fue asustado. Me sentí que me tocaba la espalda, era para ti hacer el bolso. Bueno, también le recuerdo. Me estaba haciendo la señal de casita. Ah, ¿qué es la directora? Bueno, ahora sí que se dio cuenta, ¿verdad? Si se le puede apagar el micrófono a él, se lo agradezco. También recordarles, ay, muchachos, estos a hoy nos han hecho reír sumamente, ¿verdad? Aquí en el programa. Ah, un anuncio, que llegan anuncio. Sí, un anuncio me falta, pero es que no me ha dejado decir nada usted. Imagínese que con la empresa Cruz de Amor usted puede tener una gran oportunidad laboral. Ahora usted puede trabajar desde su casa, desde su oficina o demás. Ellos tienen las mejores opciones de mercadería, los precios más bajos para que usted pueda ganarse la mejor cantidad de dinerito. Llame al 2450-6044, pero llame lo más antes posible porque tiene unas premiaciones para usted. Y dice eso sí, ¿verdad? Que escuchó el anuncio a través de Radio Occidente. Ay, yo quería decir algo. Sí. Usted tiene ahí los paquetes para estos muertos de la funeralia, ¿no? Bueno, Camposanto, la piedad. Ay, Dios mío, oiga. Hay un precio especial. Vague ahora. Muérase después. Dale mañana. Claro, y es que con Camposanto, la piedad, usted tiene servicio funerario y crematorio. Un lugar que le brinda paz, seguridad en esos momentos difíciles como lo es la despedida de un ser querido. Y usted puede contactarlos al 4700-7800. Oiga, qué bonito, chiquillo. Voy a participar y levantarse de ahí. De ahí ya no se va a levantar porque están sinisos. Ya no se levantan. Recuerden que en este funeral nos ofrecemos ataúdes que duran toda la muerte. Duran toda la vida. Pero todavía. Bueno, muchachos, ahora sí pónganse en serio. A ver, cuéntenos alguna anécdota a ustedes que haya marcado su carrera, que les haya impulsado a seguir adelante. Porque en este programa lo que queremos es eso, transmitirle a las personas, además de un tiempo de alegría, motivación, para que en tiempos difíciles, ¿verdad? Saber que se puede seguir adelante, salir adelante. Yo sé que ustedes tienen historias también de vidas difíciles, pero hoy están aquí haciéndonos reír. Y queremos saber algo más de eso. Son tantas y tantas las experiencias que uno ha tenido y que le han marcado para siempre, pero, por ejemplo, digamos en algún show que me fui a presentar y jamás lo esperaba, y entre el público estaba mi mamá, y estaba ahí. Y por algún poema, no recuerdo, alguna poesía que yo dije en ese momento, una poesía memorizada. Quiero también decir que yo la mayoría de cosas que hago las improviso en el camino de esa presentación. Pero en ese momento no recuerdo alguna poesía o poema que yo dije. Estaba mi mamá ahí y mi mamá se puso a llorar. Y entonces a mí me emocionó tantísimo eso que también llegué a estar lágrimas y ahí. Y entonces yo traté de disimularlo, porque no podía contagiar de eso a la gente que estaba viéndome en ese momento, a mi público. Y hubo que seguir, hubo que seguir, pero bueno, en algún momento tuve que parar realmente, porque fue tanta la emoción de ver aquella, de aquella, ese momento. Y entonces, pues, hubo que parar y después explicar lo que estaba sucediendo. Pero entonces la gente, lejos de castigarme, de censurar el asunto este, más bien me apoyó con un aplauso muy fuerte. Y de verdad, entonces, para mí eso fue sumamente emotivo, emocionante y así. Muchas cosas, por ejemplo, también, una vez que nos presentamos en el Teatro Nacional, fue la primera vez que se presentaba, que se presentaba ahí un duelo de copleros. Ahí compartí con Janet Cascante, la mejor coplera de Costa Rica, de Puriscal, para ella un saludo también. Muñarrafela, ahí nos presentamos nosotros y fue sumamente emotivo el compartir ahí con gente de diferentes nacionalidades, que nos apoyaron, que nos dieron su aplauso y nos dieron de verdad, voy a decirlo de nuevo, ese apoyo que realmente uno necesita tantísimo. Entonces, han sido muchas y muchas las momentos muy emotivos para continuar en este camino que Dios nos puso. Bueno, y en el caso suyo, yo sé que usted estuvo tocando también en el Museo Nacional, no le abrieron. Nunca me abrieron, fíjate que no es serio, ahí ya, había una gran presentación, yo llegué y toqué la fuente, y nunca me abrieron, eso fue peor que lo suyo. Eso duele, eso duele. Eso, claro que huele, miren cómo me abrieron los callos, dejándole así, bonitos, con el pie. No, no, para mí también me han tocado historias muy fuertes. Una vez aquí en el Bolivar, aquí en Palmares, estaba cantando y escuchaba a lo lejos de tanta multitud, porque hay muy buenos cantantes y eran un pique de voces, ¿verdad? Estaba un señor que gritaba, ese es mi hijo, hijo. Y no es que le dé tanta importancia al padre, pero ahí hay papá, solo uno, ¿verdad? Y entre la multitud, yo, como dice uno, como no es tan grande uno, de puntillas uno ve a lo lejos, de un señor en el sombrero negro, que lo veía para todo lado y decía, ese es mi hijo. Yo estaba cantando una canción que a él le gustaba mucho, que se llamaba Paso del Norte. Bueno, la canta de Antonio Aguilar y con él, yo reina. Y en esos momentos, cuando uno está cantando y ve al padre de uno, uno lo llama. Porque mucha gente decía, no, jamás, nada que es, ya está, es ranchero y yo soy romántico. Pero quise cantar esa canción porque era un buen pique de voces y era algo similar a ranchero. Y lo abracé y, como dice el compañero, también me puse a llorar. Me salí un momento del guión porque son cosas que suceden, cosas que lo impactan a uno en el corazón. Y el viejito, por el oído, me decía, eso fue lo que pensé. Fue lo que pensé. Y para uno es muy duro superar esa prueba porque cuando uno está cantando y está llorando y escucha la voz del papá soñosamente en el oído de uno, es impactante. Y tiene que superar eso. Y, como dice el compañero, uno en ese momento tiene que volver a la realidad, enfrentar lo que está haciendo, actuar igual. Y fui cantando y después de que terminé de cantar, tuve que manifestar a las personas lo que estaba sucediendo. Le dije, este es mi papá. Por el canto, por mi familia, porque ellos me enseñaron a cantar. Desde muy niño, en la casa, mi papá me decía, usted tiene talento, muchos talentos, tiene que saber usarlo. Pero uno de los suyos fuertes es el cantar. Y yo le dije, papi, pero es que lo único que canta es romántico. A mí no, dice. Usted viene de género ranchero también, dice. Comienza a cantar. Y ese día sí me impactó demasiado. Me impacta y sigue impactando. Porque son cosas que usted, oye, en una presentación, usted va y canta o hace un show y recuerda todas esas vivencias. Porque son cosas que no se olvidan. O sea, y sé que tal vez a alguien le está pasando tal vez lo mismo. Tal vez alguien está haciendo una presentación o está en este programa, en un programa, en la tele, en la radio, y también está viendo eso. Momentos de prueba que llama uno. Uno hace sonrir a la gente, aunque uno está pasando el momento amargo. Así es. Bueno, muchachos, ha sido un placer para Radio Occidente Costa Rica tenerlos acá en este programa Pulsaciones Positivas. Se va súper rápido, ¿verdad? A pesar de que lo disfrutamos tantísimo. Bueno, mucha más razón se nos pasa más rápido, ¿verdad? Pero bueno, un agradecimiento muy, pero muy especial a don Diego Rodríguez. Don Diego. Bueno, agradecerle, milagro, este, Rodolfo, en cámaras, los compañeros en la mesa, este, decirle a las personas que la intención de este programa es hacerle reír, hacerlo pasar un buen momento y recordarle que, como decía Luis al inicio, reír, vivir la vida sin reír no es vivir. Así que disfrute su vida, dé gracias a Dios por lo que Dios le ha dado y, como dijo aquel, siga adelante que la vida es buena. Bueno, y también para contrataciones, porque don Diego Rodríguez tiene un grupo llamado de MEP, ¿verdad? Con el cual trabajan temáticas sumamente interesantes en diversas instituciones. Así que, don Diego, regálenos el número telefónico. Bueno, este, 8308-5808. Estamos para servirles. Grupo de MEP internacional. Ya me gané el café para la fuente. Ahora le digo todos los mensajes. También a Luisito Riz, Riz, más bien, el coplero más exitoso, ¿verdad, Luisito? Así es. Tan talentoso y, bueno, hoy nos complace también tenerlo por acá en mesa principal, Luis. Hemos hablado de coplas, hemos hablado de canciones. Aquí estamos terminando, para todos, bendiciones. Yo pensé que iba a decir que rompiendo los corazones. Luisito, número de teléfono. 8810-2211. Ah, luego, 8810-2211. Así es. Don Wilson Mora, también talentoso, palmareño, que, bueno, hace la representación de múltiples personajes. Don Wilson, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, en verdad, por este espacio tan hermoso. Y a los compañeros, muy buenos, este, es un gusto, realmente, es un, para mí es un privilegio estar a la parte de ustedes. Y poder, hey, dame a conocer más con ustedes, porque son personas profesionales. Y así la gente dice, bueno, hey, vamos a apostar por estos. Ah, ¿qué tengo que yo? Yo voy a dar mi número, porque no voy a perdonar, no voy a perdonar todo lo que me dijiste. Está bien. El número mío es el 7-2-3-3-5-9-5-2. En el Facebook, Wilson Mora García, Will Comen, Wilson Mora García. Ahí va a ver usted la música romántica y los mejores eventos, los mejores shows. Ahí nos vemos. Bueno, también saluditos para las personas que se conectaron a través del Facebook Radio Occidente Costa Rica. Jesús Martínez, saludos, bueno, desde la ciudad, no sé a dónde, pero bueno, también, ¿no? Desde México, bueno, por ahí nos dice producción que es desde México. Marvin García también dice, qué bueno elenco. Alicia Navarrete dice, saludos a Milagro y gracias por ese saludo tan lindo. Está bonita la chirota, dice. La chirota, claro. Dice, buen programa y muy divertida. Bueno, excelente. Y don Isidro Arias también que está conectadísimo a la transmisión. Muchísimas gracias, bendiciones, nos vamos.